...de Esteban, se le va en Bami, se le va al colombiano Fabián Vargas, la pelota aplica dos veces para darle quizás si se puede un poco de excusa a Esteban, no sé si la va a encontrar finalmente, rebota en una pierna en el camino, creo que la de Pellerano, y después...